Bienvenidos al Desafío de la Vida, programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano, independientemente de la edad, sexo y circunstancia. Conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco. Panacea, atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional, todos los días del año, las 24 horas. 11-5404-4346, peluquería Valentina, unisex, cuidado de cabello, cambio de look, pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas, un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-3401-6999, Diamonte 2209, Capital, atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández, Odontología General, Odontología Conservadora y Preventiva. Consultas y turnos 11-5661-9795. Genoveva, restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493, Carlos Ken. 11-69-93-9661. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco, terapia floral, elíxires de gemas, radiestesia, meditaciones, cuencos, registros akashicos, aromaterapia, reiki master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relojería Lufsan, service de relojes, relojes empresarios, billutería, plata, regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal, 4-816-4127. Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente en el programa El Desafío de la Vida. Les cuento que hay un problema con la contraseña, entonces no puedo contestar los mails, lo que van chateando en el momento, pero todo indica que el desafío es sobreponerse a todas las adversidades que presenta la vida. ¿No es así? Es así. Hoy tengo una invitada de lujo, de recontra lujo, la arquitecta y amiga Silvia Cabrera Irigaray, consultora superior en Feng Shui. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos por invitarme. La verdad que estoy re contenta de estar acá. Yo también de tenerte acá conmigo. Bueno, hoy vamos a empezar el programa de una manera diferente. Ya que hablamos que esto es el desafío de la vida y, bueno, vemos que la vida nos desafía constantemente, iba a empezar contando un cuento, Silvia. Dale, me encantan los cuentos. Que el tema es así. Había un señor que caminaba por el medio de un desierto, sufría mucho el calor y estaba muerto de sed. Camina, camina hasta que ve en un costado una casa vieja, arrumbada, y logra entrar como puede, después de tanto cansancio de caminar por el desierto, y encuentra una bomba de agua y una botella. La botella hace, cliquea la bomba de agua, pero no sale ni una gotita. Cuando ve al costado, ve que hay una botella, la desempolva, la botella está llena de agua. Pero cuando la desempolva, ve que hay un cartel que dice, para poder activar la bomba de agua, descargue el total de la botella en la bomba y luego empiece a cliquear. Imagínate, Silvia, que eso te trae la duda, porque vos estás muerta de agua. Si te tomas el agua de la botella, te salvas la vida. Si vos decís, si la tiro, y esto no es verdad, perdí el agua y no sé cómo voy a salir de esta. El hombre tira, está en la duda, mira, mira, y decide vaciar esa botella en la bomba de agua. Empieza a cliquear, a cliquear y no sale nada. Se empezaba a preocupar. Sigue cliqueando y empieza a caer una gotita. Después un chorro y después un montón de agua. Imagínate la felicidad de ese hombre. Obvio. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente llena la botella, se toma varias veces más de una botella de agua fresca y después decide volver a llenar la botella porque lo que decía en el recado ese era que había que vaciar la botella donde estaba la bomba de agua y que, por favor, no te olvides de volverla a llenar para el que venga después. El hombre vuelve a llenar esa botella de agua y le agrega una nota al papel que ya estaba que dice, créanme que de verdad funciona. Entonces, quería empezar con este cuento porque, bueno, es el desafío de la vida y cuántas veces nosotros nos encontramos en la vida con una disyuntiva en lo que tengo que hacer, ¿no? Lo importante es saber hacer frente a los miedos, a los temores que tenemos para iniciar un nuevo proyecto. Totalmente. Y también me gustó esto, que a mí me gusta hacerlo, que si yo tengo una experiencia me gusta transmitirla, no me gusta guardar, no me gusta ser canuta. No sé, a vos seguramente que también, Alejandrita. No, porque parte, Silvia, parte del crecimiento es el aprender a trabajar en equipo, a poder compartir los conocimientos, ¿no? Porque uno se enriquece de los conocimientos del otro. Totalmente. Es una interacción, una sinergía, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros seguimos reflexionando un poquito sobre este cuento, yo decía, ¿cuántas oportunidades dejamos escapar por miedo al fracaso? La vida es para asumir riesgos y aceptar desafíos. Es un tren, es un tren en marcha la vida. Yo te diría, Silvia, no es que pasa un único tren y que si no te subís, lo perdiste. Pasan muchos, pero ¿por qué dejar pasar oportunidades? Otra cosa que a mí me gusta mucho es lo que dice el Talmud, que dice, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, podés dejar pasar otro, pero si lo tomo este, lo tomo. Después en la otra estación veré. Exacto. Y a mí otra cosa que me gusta es cuando, respecto a las mujeres en general lo hacen, se le va el tren, se mira el tren, yo me tomo el avión. En ese caso es distinto. Exacto. Exacto. ¿Es cierto? No hay que dejar pasar el tren en la vida. La única manera que entiendo yo de vivir es vivir con pasión. Todo lo que hago, hacerlo con pasión. Por eso considero que los desafíos hay que aceptarlos sin dudar, con cautela, pero sin miedo. Totalmente. Y si no arriesgamos, si nos arriesgamos, todo es posible. Pero si no lo hacemos, el fracaso está seguro. Tal cual. Bueno, entonces, ¿a qué venía este cuento? ¿A qué venía? Este es el primer programa que estoy haciendo sin Susy. Y bueno, la vida nos está desafiando en distintos ámbitos. A ella en alguno y a mí en otro. Así que bueno, decidí continuar con el tema del desafío de la vida. Por eso me gustó mucho ese cuento y lo quería compartir. Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy es, Silvia, nada más y nada menos que la energía en el ser humano y el ambiente que lo rodea. O sea, orden versus desorden. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es si realmente tenemos conciencia que el orden que tenemos externo manifiesta el orden o el desorden interno. ¿Cuántas veces tenemos la casa desordenada y en realidad estamos mostrando un desorden interior nuestro? Sí, y también hay como un punto de inflexión, ¿no es cierto? Que sería el tema de las cosas extremas, ¿no? Cuando tenemos un orden extremo, tampoco es natural. ¿No es cierto? Exacto, la rigidez. La rigidez tiene que, digamos, el orden tiene que hablar de un fluir de la energía. O sea, eso me parece muy importante cuando nos pasamos de perfectos. Por ejemplo, la ciudad prohibida, que es en China, que fue hecha con todos los principios del Feng Shui. ¿Funcionó? No. No, porque no era natural. Bueno, ahora vamos a entrar al tema del Feng Shui. Sí, sí, sí. Haceme el marco y yo cuando quieras te empiezo a contar. No, no, porque básicamente lo que vos decís, el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que yo hago, ¿no? Porque, o sea, yo decidí junto con Mónica Guerra, creamos Arquitectura Feng, que fue todo lo que nosotros sabíamos de la arquitectura, aplicarlo al Feng Shui, aplicarlo. O sea, una disciplina oriental que tiene muchos miles de siglos. Sí. Aplicarlo a lo que nosotros estábamos haciendo en los espacios. Porque es tal cual lo que vos dijiste. Digamos, si uno tiene que tener mucha relación con su entorno. Nosotros no podemos vivir separados del entorno, ¿no es cierto? De hecho, Feng Shui tiene que ver con los ideogramas chinos para viento y agua. ¿Qué quienes son? Los elementos fundamentales para que haya vida en el planeta. Exacto. No puede haber sin ellos. Exacto, los elementos básicos. Los elementos básicos, primordiales. Entonces, si nosotros aplicamos los mismos conceptos de orden también de la naturaleza, porque dentro la naturaleza tiene un orden perfecto, pero si uno ve, van creciendo los árboles. No es como, otra cosa que a mí no me gusta particularmente, que me perdonen los jardineros y paisajistas que lo hacen, es cuando le dan formitas a los árboles, a los arbustos. Eso yo no lo puedo tolerar. O sea, hay que dejar que la naturaleza se exprese. Por supuesto, podemos podar, porque eso hace que, bueno, que sigan creciendo las cosas, pero, ¿no es cierto? Y lo que vos decís, como es adentro, es afuera, también tiene esa relación, ¿no? Porque si nosotros vivimos en cierto orden, en un orden natural, yo lo llamaría, entonces es como que va a fluir la energía. Porque si la energía se bloquea, como es adentro, es afuera, entonces se van a bloquear también simbólicamente nuestros proyectos. Lo que pasa que si partimos de que somos materia y energía, Silvia, y nosotros ordenamos nuestras ideas, también ordenamos el entorno. Exactamente. Cuando somos muy desordenados en el entorno es porque también somos desordenados en nuestra vida. Reflejamos el orden que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. A veces el abandono, el abandono que sufrimos, el interno, el, ¿cómo se llama? Los desencuentros emocionales, todo eso hace que una persona esté desordenada, que esté dejada. Por eso el, ¿cómo se llama? La importancia de ordenar los pensamientos para ordenar nuestra vida. Exactamente. Y si hacemos al revés, si nosotros tenemos un ambiente armónico, ¿no? Armónico con el entorno. Otra cosa que no está buena es cuando nosotros queremos imponernos a un entorno, ¿no? Sí. Que es como cuando uno quiere imponerse a otra persona, cuando la saca de su eje, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene su forma, entonces nosotros queremos imponerla, llevarlo a lo que nosotros queremos. No, cada uno tiene que vivir en su hábitat. ¿Su hábitat qué es? Es sus ideas y su entorno. Entonces, si uno ordena su entorno, si hay armonía en su entorno, nuestras ideas se van a acomodar. Exacto, y hasta parece que fluye otra energía. Y que fluye. Porque cuando vos tenés un montón de cosas acumuladas, tenés una energía retenida. Pero cuando vos empezás a ordenar, a descartar, eso te ayuda también a seleccionar qué te querés quedar y qué no. Exactamente. Hubo un libro, la magia del orden, que estuvo tan de moda hace un año y pico, de Marie Kondo. Sí, sí. Que dice, el primer punto es seleccionar. Total. Entonces, por ejemplo, si abrimos, por decir algo, el placar, a veces tenés cosas que no te acordás ni que las tenías, cosas muy similares unas a otras, y que ni las ves cuando abrís el placar. Entonces, el tema de ordenarlo es seleccionar, sacar cosas que ya no usás, y poner las cosas que vas a ir usando. Y vas liberando energía que tenés retenida también. Exactamente. Y otra cosa que dice muy interesante, Marie Kondo, lo que vos decís, ahora lo voy a ampliar porque tiene mucho que ver con el Facebook, pero otra cosa que leí de Marie Kondo que me pareció muy original también y muy real, porque viste que mucha gente dice, bueno, no, si esto no funciona, lo tiro. Claro, pero lo que no funciona y lo tiro por ahí puede ser una pieza de museo, algo hermoso. Entonces, hay que ver el valor que esa cosa tiene para nosotros, porque puede ser una cosa nueva, pero para nosotros no nos importa, está con el envase y todo, no nos va a servir. Entonces, hay que ver qué representa, qué recuerdos, qué vivencias nos trae del pasado esa cosa por ahí. Si nos alegra, eso está buenísimo. Claro. ¿No es cierto? Y hay otro principio del Feng Shui que está muy bueno, que es que cuando uno se despierta, tiene que tener en su mesa de luz o en la pared de enfrente algo que lo haga ponerse con onda para el día que tiene por delante. ¿No es cierto? Sí. Entonces, eso es muy lindo. Y lo que vos dijiste de las cosas que no te sirven, yo siempre digo que ordenar el placar, por decir el placar, que es lo que más ordenamos, o desordenamos, es como cuando uno empieza a hacer terapia. Viste, si nosotros tapamos, cuando viene la suegra, viste que barremos abajo de la alfombra, si hacemos eso, nunca vamos a poder hacer una buena terapia, porque estamos, lo que nos molesta, lo estamos escondiendo. Entonces, si nosotros no mostramos lo que nos molesta, no lo hacemos consciente, nunca vamos a poder solucionar nada. Y lo mismo pasa con el placar. Empiezan a aparecer cosas, sí, aparecen cosas que, primero, que no sabíamos que teníamos, que nos ponen contentos. Viste como cuando uno encuentra plata, que por supuesto, ojalá que sean dólares, porque si no, no nos van a servir mucho. Obvio. Como los abuelos, viste que guardaban la plata y cuando se la escondían, no guardaban, escondían, muy bien dicho. Entonces, se escondían la plata y cuando la encontraban los herederos, lo querían matar al abuelo, porque no servía para nada. Obvio, obvio. Bueno, pero si encontramos cosas lindas o podemos volver a usar, decimos, mira, qué lindo esto. Claro, tampoco la teoría de descartar constantemente, sino el tema de ordenar y seleccionar, que es lo que yo quiero mantener en mi vida. Eso me gustó. El primer punto en el que yo quería, del que pensaba que estaba bueno empezar, es cómo empezó el tema de la energía en el hombre. En el hombre empezamos con la energía solar y con el fuego. De ahí sacaba la energía el hombre, tanto para el medio ambiente como para él. Y vos fijate, Silvia, que el sol es la fuente de energía primordial, tanto para el hábitat como para el cuerpo. Porque como vos decís, cuando uno toma un poquito de sol, es quererse y darse un poco de vida. Sí. Entonces, qué terrible, yo pensaba, cuando estaba armando el programa, qué terrible, obviamente que respeto todas las posturas. Obvio. Pero está de moda mucho que la gente no se exponga al sol y ponerte en exceso, como todos los excesos son malos, pero el sol es fuente de vida. Y cuando nos estamos quedando blancos por no exponernos al sol por la propia voluntad, estás sacándole energía a tu propio cuerpo. Porque las cosas que dan energía al cuerpo en sí es la luz solar y los alimentos y el ejercicio físico. Y el aire. Y el aire y el agua. Pero lo primordial es el sol, es el principio de la vida, es cierto. Claro, y vos fijate que hubo una época que teníamos una invasión de chicas cara pálida. Sí. No, porque así no me arrugo. Pero eso era sinónimo, sin darse cuenta, sinónimo de muerte. Porque ese blanco es el blanco cadavérico. Y que si lo asociamos con la vida, la falta de sol también te está sacando la energía que necesita tu hueso. Por ejemplo, la vitamina D se fija al hueso por la energía solar. Entonces, qué importante es la energía y que nosotros no siempre lo tenemos incorporado. Y el otro tema también en cuanto a la energía física, el alimento. Totalmente, ahora te voy a decir algo. Qué poco que los seres humanos no seleccionamos los alimentos. Bueno, algunos los seleccionaran más, otros los seleccionaran menos. Pero vos entras, hay muchas comidas fast, mucha comida chatarra, y una cosa es comerlo de vez en cuando y otra cosa es tenerlo como estable en tu vida. Totalmente. Entonces, esa energía que es el alimento, que es el primordial, es el combustible para el motor de tu cuerpo. Claro. No lo seleccionas, es combustible de mala calidad y tarde o temprano te estropea el motor. Oh, exactamente. Yo te voy a decir algo. Justamente también todo lo relaciono, porque bueno, el Feng Shui no es magia. Es magia, de alguna manera, pero no es una cosa que aparece con la varita, sino que es ancestral. O sea, hay que escuchar a nuestros ancestros, ¿no es cierto? De tantas generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es tal cual lo que vos decís. Porque los alimentos que tienen energía vital se pueden medir. Exacto. Que nosotros, de hecho, lo hacemos, vos lo haces también, con péndulo, con varillas, que te dan exactamente la vibración. Porque Bobis fue un científico que hizo como una especie de medidor de energías. Alguna vez lo podemos mostrar. Sí, obvio. Pero lo podemos mostrar en la página. Sí, 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 en la página que tiene, Silvia tiene una página y después podemos pasar la dirección. Como no. Este, así, los que están escuchando lo pueden entrar. Que es Arquitectura Feng, en Instagram, por ejemplo. Entonces, pues, sí, lo vamos a pasar porque es muy interesante lo que vamos a decir porque es así. Todos los alimentos que están plenos de vitalidad, ¿qué tienen? Energía. La energía solar que recibieron cuando, por ejemplo, si nosotros medimos un limón que está en el árbol, no es lo mismo un limón que hace una semana que está en la verdulería. Exacto. Un limón que hace un mes que está en la heladera. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Va perdiendo. Las propiedades. Propiedades. Ya no tienen las mismas vitaminas. Entonces, lo que vos dijiste es tal cual. El sol es la que las imprime. Y otra cosa interesante, cuando vos decís del sol, la energía que tiene, tiene que ver con el plexo solar. ¿No es cierto? Exactamente. Es que, digamos, como que es un universo interior, como dicen los maestros de la India, que tenemos nosotros. Y el plexo solar, que lo tenemos cerca del ombligo, es el que le da energía a todo el cuerpo. Así que también hay que tenerlo en cuenta, que es el segundo cerebro, que sería el estómago, que es donde los alimentos se procesan y se transforman en energía. Para si alguien no sabe, el plexo solar está en la boca del estómago, debajo del pecho, y es un centro vital energético. Así es. Por eso se llama plexo solar, el punto donde se supone que entra y sale la energía solar. Y lo que vos decías, que es súper interesante el tema del manejo del péndulo, que es lo que se llama radiestesia. Así como se pone en un alimento y vemos la energía que proporciona, también se usa, los que hacemos, terapia vibracional, para seleccionar las flores, la medicación de un paciente. Ver la compatibilidad que hay entre el paciente o el consultante y lo que se le va a dar. Es normal hacerlo en terapia vibracional, en medicina natural. No se acostumbra en la medicina alopática. Yo, en mi caso personal, cuando mi madre estuvo enferma, al seleccionar la quimioterapia, un día le dije al médico que no le quería faltar el respeto, pero que yo medía con el péndulo la compatibilidad entre la medicación y mi mamá y no me convencía. Entonces, pero que obviamente, imagínate, tenés que ser sumamente discreto porque el otro lo puede no tomar tan bien. Muy delicada. Y él me dice, bueno, podemos agarrar del menú de drogas que hacen lo mismo, podemos elegir otra si querés, así vos te quedás tranquila y lo seleccionamos. Interesante, no sabía eso. Bueno, y entonces a veces hay una droga que es súper eficiente para una persona, pero no para otra, porque las energías no son compatibles. Los que creemos en las energías. El que no lo cree, bueno. Aunque no lo crea, va a ocurrir igual. Esa es otra cosa. No es cuestión de fe. Eso se lo digo yo. Exacto. Exactamente. Porque mira lo que pasa también, que es súper interesante esto que les voy a decir. Nosotros cuando vamos a las casas, llevamos, porque radiestesia es, como vos dijiste, la sensibilidad a la radiación. Todo irradia, aunque sean objetos. No lo vemos. Es un mundo de energías invisibles que está fuera de nuestros ojos, de nuestra percepción, que es muy limitada por otra parte, porque los colores que percibimos, los sonidos que escuchamos. Los sentidos son súper limitados. Los humanos, ¿no? Sí, pero aparte, imaginate que nosotros venimos de una cultura occidental. Obvio. Y que no tenemos desarrollada la intuición. Claro. O los niños sí la tienen, o algunas personas sí, pero la mayoría no. La mayoría no la tienen. Entonces, ¿cómo? Y eso es fácilmente demostrable. Tal cual. Hay gente que no te hizo nada y que vos decís, no sé qué pasa, pero siento rechazo. Sí, no hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Así como no había con tu mamá y la medicación. Y la medicación. A veces dices, mira, este fulano o esta fulana realmente no me hizo nada, pero siento rechazo. Y otro que quizás no lo conoces y dices, parece que lo conociera toda la vida. Total. Entonces, quiere decir como que vibran en la misma frecuencia. Así es. O no. O no. De hecho, hay gente que, decimos, bueno, hay gente que te potencia y hay gente que te baja la energía. Bueno, mirá, siendo las cinco y media, vamos a un pequeño corte. Mirá que como volando se pasó. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras. Renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá. Girá. No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+. Tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la elección nacional electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plas, Jordán y Guadar, diputados. Frente de izquierda, ahorita 504. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Hista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Tástrofe. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Perechotnik. Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro acá. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente de vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Líberta. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios 1220. Panacea. Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11-54-04-43-46. Peluquería Valentina. Unisex. Cuidado de cabello. Cambio de look. Pedicuría. Manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-34-01-6999. Diamonte 2209 Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología Conservadora y Preventiva. Consultas y turnos 11-56-61-97-95. Genoveva. Restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre. Tabla de fiambres. Empanada frita. Asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493 Carlos Ken. 11-69-93-96-61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pesado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor, todo para verte y sobre todo sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco, terapia floral, elíxires de gemas, radiestesia, meditaciones, cuencos, registros akáshicos, aromaterapia, reiki master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relojería Lufsan, service de relojes, relojes empresarios, billutería, plata, regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal, 4-816-4127. Rodríguez Peña 718 Capital Federal, 4-816-4127. Volvimos, rebobinamos el tema. Antes que nada, Silvia, quiero agradecer a Valentina que me deja así hermosa. Ah, qué bella que te deja Valentina. Sí, a todos los que nos están. Pero Valentina más. Más bella. Más bella aún. A todos los que nos van acompañando, a todos los que nos van apoyando. Hoy, aparte, antes de terminar el programa, vamos a tener al ganador del almuerzo para dos personas, ganador o ganadora, en Genoveva, que es nuestro restaurante amigo atendido por Omar. Así que, bueno, retomamos el tema. Volvamos al tema. Sí, dale, vamos, Silvia. Vamos para atrás. No, lo que estábamos diciendo, que me parece que está muy bueno aclararlo, es esto de la radiestesia, que es la sensibilidad a la radiación. Exacto. Y es que ustedes van a sentirlo muy familiar por el tema de las varillas. Sí. Que se utiliza mucho. Sí. Amigos míos que están en producción me decían que lo utilizaron para, por ejemplo, tenían determinadas locaciones para ver dónde había agua, dónde había objetos que no podían realmente filmar ahí. Y, bueno, lo más fácil es para agua o para objetos, para metales. Dice que hasta Cleopatra lo usaba. Sí. Y nosotros, en el día de hoy, en el día a día del siglo XXI, lo usamos para algo increíble. Por ejemplo, vamos a las casas. Una de las primeras cosas que hacemos es utilizar las varillas. Entonces, vemos dónde duerme cada persona y vemos que no haya ningún cruce. O sea, nosotros llevamos la varilla y cuando la varilla ve algo, se cruzan. Sí. Si hay un cruce, hay una concentración muy grande de energías y la persona puede enfermar. Sí. Bueno, así vimos, el último, la última medición que hicimos, que fue en la casa de un matrimonio, tenía una línea que le pasaba al pobre hombre y yo decía, tiene un cruce acá y me decía, tiene problemas de corazón. Tiene un cruce acá, tiene dolores de cabeza. Parecía mentira, pero eso es así. La relación que hay y la importancia que tiene la energía y cómo seleccionamos los lugares y cómo debemos, por ejemplo, descansar, que es lo que vos nos estás contando. Totalmente. Porque, mira, es para todos los lugares donde uno permanece más tiempo. O sea, los lugares donde duerme, o donde descansa, o donde medita. Sí. Los lugares donde come, porque la comida, bueno, es lo que vos decías, Ale, es una de las principales fuentes energéticas. Y además, nosotros en FENFIO hablamos de chi, que es la energía vital. Sí. Entonces, la energía vital, ¿cómo se obtiene? Mira, ahí estamos viendo fotos del congreso tuyo. Ah, bueno, muy bien. Hicimos un congreso. Sí. De el primer congreso nacional que se hizo de Feng Shui. Y nuestro tema con Mónica fue los mandalas. Y que vimos los mandalas a través del tiempo. Eso es una feria de Feng Shui con los elementos armonizadores, ¿no? Como son las lámparas de sal. Ahí están los mandalas. Sí. Había textiles con mandalas. Eso es un jardín japonés hecho en una terraza. Mirá qué bonito. Con un arce. La sensación de paz. ¿No es cierto? Y después acá, después de una feria, hicimos esas grullas con un papel que tenía. Y eso es una mesa puesta según los principios del Feng Shui. ¿No es cierto? Con los colores. Eso es un altar para meditación. También, siguiendo los mismos conceptos. Y acá estamos con Mónica. Se las presento. Con la arquitecta, compañera mía. ¿Cuántas cosas, Silvia, que tenemos para aprender, no? El mundo es infinito. Que no lo tenemos en cuenta. Vivimos en una sociedad súper ultra rápida. Y digamos que la esencia del hombre no cambió. Totalmente. La forma de vida sí, pero la esencia, las necesidades de los seres humanos no han cambiado en absoluto. Al contrario, hay que redescubrirlas porque todo esto que estaba oculto a los ojos no quiere decir que no exista. Por eso yo me causa mucha gracia cuando me dicen no creo en la energía. Bueno, gracias a la energía estamos vivos porque si no, no podríamos. Obviamente. Sin energía no hay vida. Y de hecho, bueno, ahora hay un resurgir con el tema de usar la energía natural, que están todos los paneles para tomar energía solar y usar menos la energía eléctrica, que es sumamente interesante. Cuando ahora recién vos mostrabas en tus fotos el tema de los mandalas, parte de la terapia vibracional que yo hago es la color terapia. Aparte de la aromaterapia, que eso está reflejado con los olores, que ahora después podemos contar un poquito. Podemos contar un poquito, que vos nos cuentes el tema de las flores, que cada una además de las propiedades tiene distintas fragancias y vibraciones. Claro, exactamente. Y colores. Exactamente. Te voy a contar otra cosa más. Y los colores también, cómo se viste una persona, los colores que usa, los colores que vos pones en el ambiente, generan una energía en determinada vibración. Los colores tienen vibraciones, igual que las gemas, igual que las piedras. Porque después yo hago los elixires de gemas, que es lo mismo, el retículo cristalino de las gemas tiene una determinada energía, una vibración, y en función del chakra que vos tenés que armonizar, es la gema que seleccionás. Totalmente. Mirá, y me hace acordar lo de los colores, es muy bueno que lo hayas mencionado. Por supuesto, en arquitectura, aplicamos Feng Shui, utilizamos un montón el color, porque se relacionan también con los elementos. Los elementos de la naturaleza, que son lógicamente el fuego, el agua, ahora los vamos a ir nombrando en función de los colores, tienen que estar en armonía en un ambiente, porque si no te invade, es lo mismo que vos haces con las gemas, lógicamente, y con los colores y con las flores. Claro. Tienen que estar en armonía en el líquido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el rojo es el símbolo del fuego. Nombramos un color, también puede ser el naranja, pero el rojo es el azul, el metal es el blanco, y los colores metalizados, lógicamente. Sí. La tierra es el naranja o el amarillo. Así que, y el aire no existe. Exactamente, existe lo que se llama la madera. La madera sería como, bueno, la energía del crecimiento, que es similar, el viento es la madera, lo que crece sin cesar, y eso es el color verde. Entonces, tiene que estar en equilibrio. Y a raíz de lo que vos dijiste, hicimos una experiencia, porque nuestro profesor tuvo, a su vez, un profesor chino, entonces, era muy profundo sus clases y lo que investigamos y todo. Entonces, nos demostró como cada color, no solo que tiene una vibración, sino lo sentimos. Él nos hacía cerrar los ojos y nos mandaba distintos haces de energía de distinto color y se presentía. Por ahí no sabíamos, es tal color, pero sí sentíamos que había un cambio. Exacto. Y decían que los egipcios tenían pirámides donde había cámaras de luz para sanar distintos... Bueno, y ahora se hace, vos debes tener también gente conocida, que yo lo tengo, que son esteticistas. Sí. Y entonces, los distintos colores, uno actúa sobre las arrugas, supongamos, otro actúa sobre las manchas de la piel. Sobre el crecimiento del vello. Por ejemplo, toda la depilación que está súper de moda, que es con radiación. Es la radiación en una determinada frecuencia, inhibe, por ejemplo, el crecimiento del vello, inhibe el vulvo piloso. Lo otro, quita las arrugas, pero no es que es siempre la misma radiación, depende del área que hay que irradiar. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes oncológicos, está lo que se llama la terapia radiante, que son lo que la gente dice, los rayos. Bueno, la fuerza de la energía. O sea, las energías en distinto, para que el que no se maneja mucho con esto, hay un espectro, unas frecuencias y se elige determinada frecuencia. Y ahora que vos hablabas, y lo que me parece maravilloso es ver cómo un tema está interrelacionado con el otro. Me encanta eso. Que eso es lo que me encanta de lo que estamos hablando. A mí me encanta, siempre nos pasa eso. Sí, siempre nos pasa eso. Pero en esto, la verdad que fuimos haciendo un ping-pong súper interesante. Exactamente. Y vos hablabas de los colores, de las luces y de los colores y de los egipcios que ponían cámaras de colores. Y yo estaba pensando, cuando vos haces pasar por un cristal, un haz de luz blanca, que se descompone y te da los distintos, se abren distintos rayos de distintos colores, que eso es algo que se hace normalmente en la física elemental, en el colegio. O en el primer año de la facultad, por ejemplo, en la carrera de farmacia, en física 1, que se juega mucho con los cristales y el haz de luz y cómo se abre. Por eso, ahí estaríamos demostrando también que la luz tiene su energía y, de hecho, al descomponerla, que vemos que salen los distintos colores, tienen distintas frecuencias. Y acordate de esto, ahora que me vino esto a la cabeza, si vos ponías dos cristales diferentes, hacías que el haz de luz se descomponga y después que se vuelva a armarse y pasaba por el segundo cristal. Me encantaba. La verdad que la luz es fascinante. Y es más, muy bien. ¿Ves cómo todo es el ping-pong? Porque nosotros tenemos lo que se llaman elementos armonizadores, ¿no? Uno, por supuesto, como lo vos nombraste, es el color, es un elemento que armoniza. Otro elemento son los aromas. Y otro elemento, ¿cuál es? Los cristales. Es fabuloso. Tanto las gemas, como también vos lo dijiste, como los cristales. Una esfera de cristal facetado se pone cerca de una ventana y a una determinada hora, por supuesto hay que ponerlo en un lugar que tenga buen asoleamiento, ¿no? Y hace así, chiquititos los arcoiris en toda la habitación. O sea, que vos imaginate la energía que se genera. Es fabuloso. Es fabuloso y los gatos se vuelven locos. Claro, bueno, pero porque los animalitos tienen los sentidos más exacerbados. Mucho más que nosotros. Entonces, claro, por eso se fascinan. Se fascinan. Y los niños también, ¿no? Exactamente. Y por eso vos decías lo de la importancia de los colores, eso de tocar una prenda sin verla y ver que tiene distinta energía. Y cuando vos te vestís, también tenés distinta energía. Claro que sí. Ya te veas o no te estés mirando constantemente la energía que produce sobre tu propio cuerpo. Sí, y te voy a decir más. Es algo muy interesante esto que pudimos observar. Que de acuerdo a las culturas, los colores están estigmatizados, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el color negro es el luto. Sí. Es el peor color que uno se puede poner para un funeral. ¿Por qué? Porque absorbe. Todas esas energías de sufrimiento las absorbe el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen en Oriente, tanto en China como en India? ¿Qué hacen, Sil? Se visten de violeta. ¿Qué color es? ¿La transmutación? Claro que sí. ¿El cambio? No es casualidad. Es mi color favorito, el violeta. El rojo y el violeta. Bueno, son los dos extremos del círculo cromático. Exacto. Sí. Exacto. Y todo lo que uno transmite con los colores. Tal cual. Y después otra cosa muy interesante también, que eso lo hemos leído en algunos libros chinos, de tanto Feng Shui, nos hemos enterado. Y incluso nosotros hablamos con nuestros chinos proveedores o con la China típica que conocemos. Bueno, y una cosa muy interesante es que para ellos el color del luto no es el negro, se ponen para algunos funerales el violeta, pero también es el blanco. El color por excelencia es el blanco. Entonces dice que cuando llegaban a América, a Estados Unidos sobre todo, a Nueva York, donde estaba la estatua de la guerra, y venían los pobres chinos. ¿Y con quién los recibían? Las enfermeras de blanco. Entonces decían, Dios mío, qué mala señal. Claro. Claro, porque la asociaban con el funeral. Exactamente. Y también es un tema, aparte de la energía de los colores, también hay un tema que está relacionado con la parte cultural. Exactamente. A eso quería ir muy bien. Vos fijate que antes las novias se casaban todas de blanco. Hubo una época en que se empezaron, más o menos en la década del 80, las novias empezaban a romper eso del blanco y empezaban a poner color lavanda. Bueno, yo me acuerdo que una vez en una vi una novia que entró de colorado. Bueno, eso te iba a contar justo. Mirá, por supuesto, por lo que acabamos de decir, una novia oriental jamás se va a vestir de blanco porque ella se está poniendo viuda antes de casarse. Es un contrasentido total. No es la viuda negra, es la viuda blanca. La viuda blanca. Entonces, exactamente se viste de ese color. Se viste de rojo. ¿Por qué? Porque es como estamos nosotros hoy. Porque es el color de la suerte. Dicen que la suerte va, el buen chiva, donde está el rojo. Así que así debe ser. Por eso vieron que todo en China es rojo. Rojo y negro aman, como hicimos esa mesa. Pero yo te voy a contar algo de otro tema en cuanto a la vibración de los colores. Me encanta ese tema. Según cómo te vestís, es lo que estimula la parte del cerebro, igual que los aromas, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, una mujer vestida de colorado es más atractiva al sexo opuesto que si, por ejemplo, está vestida de color blanco o de color negro. ¿Por qué? Porque habla de otra atracción. Otra estimulación. Otra estimulación. Muy bueno lo que decís. Entonces, ¿cuántas cosas estamos diciendo en un lenguaje no verbal con la ropa, con los aromas, con los distintos estímulos? Y lo otro que me parecía bueno, que también se usa mucho en el Feng Shui, que lo habíamos conversado, que me contaste, el tema de los aromas. Bueno, es fundamental. Es porque, mira, se complementa mucho con lo que vos haces. Y las gemas también, porque el color de las gemas, bueno, vos que haces Reiki también, uno va poniendo en una sesión de Reiki en los distintos chakras, que son los centros endocrinológicos, coinciden con eso. Energéticos, sí. Y energéticos, son ruedas y que van girando. Si no gira, chao, porque tienen que estar todos en armonía. No es que, ah, qué suerte, me funciona bien el plexo solar. No, tienen que funcionar todos, porque es como una célula no me funciona. No. Lo necesitas al cuerpo completo. Por algo viniste entero. Exactamente. Y así es. Bueno, y entonces cada, ponemos una gema del color de cada chacra. Exacto. Entonces, para estar en armonía, como decíamos, de los cinco colores, de los cinco elementos que tienen que estar presentes en un ambiente. Y también, yo siempre le digo, cuando les explico el tema de las gemas, y las gemas, para el que no sabe, es como si fueran las flores de Bach, gotitas que se toman, ¿no? Se ponen debajo de la lengua. Y que regulamos la energía de los chacras. Pero también las gemas son las piedras que llevamos en los anillos, en los collares, en las pulseras. Y la importancia que esas gemas, no interesa el tamaño de la gema, sino la calidad de la gema. Si yo me pongo un plástico de color rojo, no sirve absolutamente para nada. Por gigante que sea. Claro. No me sirve. Un vidrio de color rojo, no. Entonces, es preferible una gema chiquita, verdadera, auténtica, porque esa sí cumple la función energética. La otra es una función decorativa, cosmética. Pero si yo quiero poner distintos, usar, jugar con los colores en función de las energías que necesito, por ejemplo, mirá, el agua marina es la estabilidad, el equilibrio. El rubí es la energía. Entonces, está asociado con la energía del retículo cristalino y la energía de los colores. La naturaleza es totalmente sabia. Totalmente sabia. Y mirá lo que te voy a decir. Las dos que nombraste, la esmeralda, dijiste, o el agua marina. El agua marina, pero también es esmeralda. Porque me acordé, las asocié las dos, no sé por qué, un poco por los colores, porque el agua marina es celeste, pero medio verdosa, ¿no es cierto? Es celestita, claro. Como celeste, claro. Como si fuera el agua celeste. Como un agua celeste. El cielo. Claro. Y el verde también. La esmeralda. La esmeralda, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a nombrar algo bueno. Ya estamos hablando de una calidad buena del retículo cristalino. Obvio, obvio, obvio. Y bueno, y el verde también debe ser de equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio, exacto. Bueno, ¿y por qué? Porque está en el medio del círculo cromático. Es el centro del corazón. El corazón es el eje. Es los pulmones y el corazón. Es el color verde. Qué fabuloso. Qué fabuloso porque vos le das el exil de esmeralda a la persona que tiene una angustia severa. Y cuando vos tenés una angustia severa, ¿qué es lo primero que se te... ¿Una angustia reprimida? Lo primero que se te altera es los pulmones. Y mirá como una cosa va con la otra Me encanta, y si lo lleváramos al yoga Sería lo mismo Porque la respiración es la fuente de vida La vida se vive en respiraciones Exacto, el día que dejás de respirar sonaste Por eso digo, es la fuente de vida Entonces, la inhalación Por eso uno dice, estoy inspirado Porque recibo inspiración, recibo aire Es magnífico todo Es magnífico, y cuando uno dice Bueno, te voy a enseñar a respirar Y te mira como diciendo, pero vos te pensás que yo en 30, en 40, en 50 años No respiré, sí, pero respiraste mal No te comunicaste con tu capacidad pulmonar No te conectaste con tu respiración Que es lo que hacemos cuando uno medita Exactamente Equilibrar los chakras, encontrarnos a nosotros mismos Es increíble, y otra cosa La respiración es un tema que podríamos estar hablando cuatro programas Ese es un temazo, es para otro programa Silvia, te invito después para otro programa Bueno, cuando quieras, seguimos Y yo te invito a mi programa Bueno, claro Para el que te quiera escuchar Estamos los lunes a las 10 Por On Radio A las 22 A las 22 Los lunes a las 10, sí, a las 22 Hay que decir muy bien Porque puede ser a la mañana Los madrugadores no se van a sentir contentos No, a las 22 horas de los días lunes Por On Radio www.onradio.com.ar Bueno Que son nuestros amigos de Deseos Virtuales Que nos apoyaron desde el primer programa Y además, vos también viniste varias veces A hablar de distintos temas Bueno, somos programas amigos realmente Y complementarios Porque mira, qué lindo Bueno, y el tema de la respiración Que me parece súper interesante Es así Los, ya lo dicen los yoguis Desde los animalitos Sí Los animalitos que tienen la vida más larga Como los elefantes o las tortugas ¿Cómo respirarán? ¿Rapidito? No, un conejito por ahí respira rapidito La respiración profunda y completa Exactamente Y lenta Exactamente Y entonces es toda la limpieza A nivel de las vías aéreas Ay, me quedaría hablando mil horas más Es un tema divino Sí, es divino Y otro día vamos a hablar Si Dios quiere de la respiración No, ahora quiero contarles Porque vos sabés que hoy teníamos El sorteo de Génoveva Ay, quiero saber quién ganó Por favor Así que ¿Quién será el ganador o la ganadora? ¿Quién? ¿Ya lo tenés el nombre? Lo tengo acá porque todos los que quieran participar Para dentro de 15 días Me mandan por mail, por Facebook o por Instagram Su nombre y sus tres últimos números de documento El ganador es Sergio Valle Que su documento termina en 517 Así que, Sergio, felicitaciones Te hiciste acreedor del almuerzo para dos personas En nuestro amigo Génoveva Así que, bueno Y Silvia, el programa que viene ¿Sabés qué tema voy a tratar? Quiero saberlo ya A ver A ver Superactual La mujer en la sociedad actual Y el síndrome de las supermujeres ¿Cuál es el problema que tienen las supermujeres hoy? En una sociedad paternalista Totalmente Bien La mujer bien entendida No el tema ahí del enojo así nomás Así que, bueno Bueno, nos queremos despedir de todos Mandarle un beso a todos Natalia de Uruguay Norma de Australia Checho de Inglaterra Matilde de Mar del Plata Nos están diciendo que nos tenemos que ir Bueno, vayámoslos Así que, beso enorme A todos Nos vemos Y a la boca, gente de la boca De paternal también A él y a todos A todos Y a todos los que están por acá Y a todos los que nos están escuchando Desde el taxi Los periodos de su libertad Y no sabemos de dónde más La vida es linda Y vale la pena vivirla Y como siempre, Silvia Te invito a brindar Pur la vi, pur la mur Pur la vi, pur la mur Brindemos con la copa invisible Gracias por venir Gracias por venir Chau, 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 chau Gracias Gerardo Chau